Muy buenas a todos, hoy es 17 de julio de 2020 ayer dejamos limpia, bueno en el vídeo anterior dejamos limpia la parte superior y hoy pues vamos a liarnos con el embrague y la brilla intermedia también veréis lo que es la rueda libre que a muchos os da problemas porque no os coge el motor de arranque y bueno pues eso, voy a grabarlo desde aquí ya para que se vea también la introducción en toda esta zona, vamos a desmontar todo esto que será lo próximo para verificar en qué estado está y también el limpiar y si hay que apuntarlo para pedir piezas o tal el embrague ya comentaron en otros vídeos que el retén y la junta tórica que va a ir atrás no pierde pero bueno, todo se sustituirá también contar, ya que estoy haciendo esta introducción que siempre hago al principio pues que hoy 17 de junio se cumple 33 años que por fecha de matriculación se matriculó y se entregó esta moto a mis padres o sea que flipa, imaginaos cómo estaría sobre todo mi padre pues flipando hoy hace 33 años, en el año 87 cuando le entregaron esta K75 en Guarnieri que era el concesionario oficial de BMW en Málaga estaría flipando ya, la anterior moto que tuvo fue una Ducati Demo 500 imaginaos el salto de esa moto a la K75, ¿no? de vibraciones, a nada de vibración de problemas Ducati a BMW, en fin, un salto así que bueno pues vamos a empezar con el tema del embrague empezamos el vídeo, parte 45 saca el embrague, aquí vemos que hay un tornillo, dos, tres, cuatro, cinco y seis son unos tornillos allen que ya son una arandela especiales tanto el tornillo como la arandela hay que cambiarlo porque lo dice así BMW, también las tuercas quedan por atrás bueno ya iremos viendo eso se limpiará y se guardará limpio y ya está, hay que primero apuntar o grabar por donde podamos con un rotulador la alineación de los platos porque los platos van calados a 120 grados pero bueno, si lo podemos dejar marcado con un rotulador aunque lo suyo es un tipe pues perfecto así que bueno, empezamos ya el rotulador este verde he hecho una marca ahí, la estáis viendo y bueno pues yo creo que eso ya me va a indicar bien como se puede, como estaba antes a la hora del montaje ahí abajo veis que tiene otra marca de fábrica con un tipe o algo y bueno pues me he bajado una allen del 6 creo que es y quito los tornillos esos bueno tengo aquí otro medio lo que he hecho es que coge un martillo y aquí estoy bloqueando y veis pues ya están soltando los tornillos estos tornillos ya muy poco apriete bueno poco entre comillas llevan entre 19 y 20 o 21 Nm y bueno si se dice el caso tienes que aprovecharlo no va a ser mi caso el par de apriete siempre es el menor ya me he manchado la mano joder coñazo estáis viendo como se ha quedado esto y ahí veis los 6 tornillos estos especiales con la arandela estas que tienen bueno pues hay que ponerlo nuevo y aquí está el conjunto de embrague ahí tiene las marcas verdes que le he hecho antes vamos a revisarlo luego la que medirlo en fin viene sacado el platillo de presión este y fijaos que nos encontramos por aquí 86 ¿será el disco de embrague de serie? pues ahora es por la otra vez desde luego que esto tiene fecha 9 del 86 esta moto pues pone en BMW porque está ensamblada en diciembre del 86 mis padres como ya digo pues la compraron o se la dieron en junio del 87 ahí también pues veis esto tal bueno pues vamos a quitar el conjunto este de los platos de presión y disco de embrague antes de quitarlo que ahora lo voy a grabar esta es la campana del embrague ahí está la marca que le he hecho antes también le he hecho abajo otra marca por si la embosca está sucia pero no pasa nada eso tiene que tener por ahí por algún lado alguna marca de pintura y bueno pues ahí en el centro veis la tuerca que hay que cambiarla así o sí lleva una tuerca especial atrás lleva una arandela también especial en fin va a 140 Nm por lo que baja fuerte y luego también estáis viendo los tornillos Torx que será el único Torx que tenga esta moto tiene 17 o 10 Nm y esos son los que unen la abrida central que es donde se encuentra el embrague con el bloque motor esos tornillos Torx junto al tornillo este que hay que arriba en las aspas del alternador pues quitándolo se saca la abrida intermedia grabo el conjunto de embrague por este lado ahí lo tenéis aquí aquí así va y aquí pues pone que el disco BMW bueno no sé si tendrá alguna fecha ahora después cuando desmontemos veremos lo voy a grabar por el otro lado pone alguna referencia esto es de la marca Satch el conjunto Satch ahí pone alguna referencia no sé si era un 86 en su último bueno voy a desmontarlo bueno voy a grabarlo primero por el otro lado este es el lado que da hacia el exterior así que veis como nos ponemos las manos está todo asqueroso vaya bueno y aquí es donde se mete en el centro el centrador es específico para que para que luego esto no cuando gira alta velocidad no vaya alaveado así que bueno pues voy a quitarlo y lo vamos viendo se me ha olvidado comentar además de este conjunto y de ese platillo lleva aquí un es como un cerquillo también otro anillo de cobre que también hay que cambiarlo recomiendo cambiar ese cerquillo el platillo de presión y el plato y el disco de fricción como mínimo el disco de fricción no el plato de embrague fijaos esta imagen que os hago aquí esto es colocado por orden ahora os lo voy a ir enseñando y bueno pues así hacia el interior del motor queda guay os acordáis en anteriores vídeos que yo he dicho no quiero decir seguro sí o sí pero yo creo que iba a ser embrague serie pues no me equivocaba el embrague tiene fecha 86 muestra el kilometraje de esta moto es bajísimo ya me la han estábamos demostrando piezas anteriores que si el cardan estaba nuevo que si tal que si cual así que que perfecto esta moto nos llega a 38.000 kilómetros kilómetros reales adelante mediremos el disco a ver que profundidad o que anchura tiene pues como decía esta es la manera de ensamblarlo aquí está la campana con el anillo ese de cobre que he dicho antes aquí está el platillo este de presión o como se llame luego pues tenemos este este no sé como se llama exactamente pero bueno lo voy a ir enseñando los platos de presión estos los tornillos que ya he dicho que son 6 y hay que cambiarlos junto a la arandela lo que haremos es limpiarlo todo muy bien con limpiador de freno y mediremos el disco y como mucho se pone un disco nuevo y ya está porque yo creo que los platos de presión están perfectos ahora os lo enseñaré aquí tenéis también el disco por este lado que da hacia este lado el que da hacia la caja de cambio voy a por último este disco o este plato de presión ahora le doy la vuelta y os lo enseño por el otro lado pues por este lado igual vamos a ir viéndolo pero es que fijaos es que está está súper súper bien cuando se limpie con limpiador de freno va a quedar va a quedar todavía mejor así que bueno vamos viendo poco a poco esta pieza que ya os lo ha enseñado que tiene ahí el 86 la dejamos aquí pero bueno está en muy buen estado estoy empezando incluso sin cambiarla o no si es que no sé hasta el color que tiene está casi limpia pero bueno esto igual ya lo tenéis pues tiene suciedad normal del embrague pero bueno cuando le demos con limpiador de freno yo creo que se quedará que se quedará perfecto el disco yo diría que la fecha es eso 9 o 86 no sé qué yo creo que puede ser eso a ver si podéis ver así la profundidad o la anchura del disco yo lo veo incluso bien pero bueno ahora con el con el pie de rey pues o con el micrómetro incluso pues podemos medirlo y a verlo a ver que que nos dice el estriado es lo que no sé si está demasiado bien pero bueno hasta que no se limpie bien con un cepillo de dientes y limpiador de frenos pues no sabemos y por último pues este plato de presión ahí en esos anillitos se le da un pelín muy poco de grasa hasta burax ya he hablado de esa grasa en otros vídeos y bueno pues pues perfecto ahí también pone quizá un 86 lo estáis viendo ahí abajo pues pues ya ve fijaos yo no quería confirmarlo 100% pero me daba la espina de que iba a salir el embrague de serie y aquí lo estáis viendo o sea que esta moto es la primera vez en la vida que se abre que se abre por la mitad para sacar el embrague y encima ni el retén del primario de la caja de cambio ni el retén del motor que va a ir atrás de la campana de embrague perdían o sea que esta moto si no se hubiese abierto pues hubiese seguido perfectamente un poquito con el dedo porque quería buscar esta marca que veis ahí es una marca de fábrica para alinear los platos los platos además de la marca saber de que le echo ahí pues que está por aquí le echo otra a ver si lo enseño ahí con otro color bueno así poniéndola pues así sí que va sobre seguro y bueno pues yo creo que bien creo que bien creo que no se me olvida nada ahora pues lo que quedaría es sacar bueno la anilla esta de cobre que va ahí que ahora con una ganzúa o lo que sea se saca y la tuerca esa que va a 140 ahora estoy esperando un amigo que a ver si con la pistola o lo que sea pues podemos sacarla también me he traído vasos grandes de 1,5 y este hace esa de cuánto era Nacho de 30 que lo estáis viendo ahí pues el que encaja aquí es el que va ahí así que bueno pues ya sabemos que la tuerca esa grande central va con un vaso de 30 con la pistola de impacto con el vaso de 13 y el de 30 vamos a quitar la tuerca central y la de ahí arriba sobre todo y el de 30 Visto como hemos sacado la campana y ahora con una llave Tor del 30 podemos sacar los 17 tornillos con Tor del 30 también ayudándolos con un imán que sujeta la brida intermedia al bloque motor, ahí lo estáis viendo, ¿no? Bueno, pues a ver si sale ahora esto. Ya tenemos, está simplemente quitando los tornillos, está saliendo y ya pues parece que también va a ser de tractor de la rueda de paleta esta del alternador. Y bueno, pues estáis viendo ahí la tapa del cigüeñal, sale por aquí, esto está pegado, ya repetí que esto ya es una pasta de juntas cuando se monta, no hay ninguna junta específica y ya está, pues vamos a sacar la brida intermedia. Hemos puesto algunos clics que estarán sin audio porque bueno, hemos estado aquí hablando y tal y pues hemos estado trabajando pero no he podido explicaroslo, pero bueno, habéis visto, ¿no? Aún así ahora os lo voy a explicar un poquito mejor. Aquí en el elevador estáis viendo todo el despiece completo y todavía el árbol intermedio, perdón, la brida intermedia tengo que despiezarla un poquito más. Motor limpio del vídeo anterior, aquí tenéis la brida intermedia con la rueda libre que es lo que a muchos patina y nos coge el motor de arranque. Y aquí veis esta piececita, esto tiene esta posición, bueno, pues ahí lo estáis viendo, esto va así y tiene esa posición. Le dije que la brida intermedia va con una silicona muy, muy finita que por aquí estaba, no sé si, bueno, muy finita. Esto lo veis por aquí, esto, una pasta negra, ya está, no lleva más nada. Aquí se ve tan bien, ¿lo veis? No lleva más nada. Para sacar la brida intermedia aquí tenemos los 17 tornillos de Torx 30 que van pues por todo esto y la rueda de paletas que iba aquí lleva como un estriado que bueno, ahora después os lo enseñaré mejor. Si veis, el nivel de aceite está casi al tope, se me olvidó vaciarlo, un fallo y bueno, pues llega hasta ahí, ahí lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que grabo aquí este RT en marrón, es de los antiguos, es de los antiguos, si compras esto en BMW ahora no es como este, es como azul y negro. Y yo lo compraré en Tils porque son de bitón y creo que son igual que este, así marrón y son de más calidad de los que te vende ahora BMW. Lo grabo también en esta zona aquí arriba, lo veis que está todo muy negro, eso de aguantar el aceite de motor o de no cambiarlo mucho tiempo. Bueno, pues aquí lo grabo que quede también perfecto, ahí se ve como un rodamiento de aguja y ahí al fondo pues incluso se verán las bielas y ahí pues el otro piñón de arranque. Todo esto que ya veis que si lo doy así se queda más o menos limpio, junto con esa zona pues se limpiará en próximos vídeos, vaya. Nos venimos a esta zona, aquí está la campana de embrague, ahí tenéis que bien, tiene un estriado, esto se echará grasa de sulfuro molibdeno y ahí pues un agujero de engrasa, que de hecho tiene 2-1 cada lado. Y por aquí ya dije que ahí tiene una marca amarilla, que eso ni que cuando limpiamos hay que tener cuidado de que no se borre. Yo le he hecho también otra marca negra abajo, de que no se borre porque ahí eso es lo que nos sirve de base para la alineación de los platos. Todavía me queda por quitar la arandela de cobre esta o como se llame, que cubre el borde de la campana. Aquí está el despiece, este es el tornillo que sujetaba la rueda de paleta, la tuerca de embrague, la arandela especial que lleva, todas estas dos cosas tienen que ir nuevas. También la junta tórica, que esta también hace que pierda aceite el motor, está durita, esta también se comprará en TIRS, igual que los 6 tornillos Allenday atrás con la arandela específica. Para sacar la campana ha hecho falta primero sacar la junta tórica. La hemos sacado con un destornillador muy finito y un ganchito de estos para sacar las tarjetas de los teléfonos móviles, pues con eso, poquito a poco y con paciencia, al final la hemos sacado por el eje. Por el eje me refiero por aquí, haciendo poquito a poco así como palanca sacándola, al final pues la hemos sacado y una vez sacado esto ya ha salido muy fácil la campana. Aquí y el embrague pues ya lo he enseñado antes y habéis visto el clip en el que hemos medido el embrague. El embrague está nuevo, está nuevo. Tiene que medir entre 5,3 que es el máximo y 4,5 que es el mínimo milímetro y mide 5,3. Así que es que está nuevo. Se limpiará todo perfecto con limpiador de freno y para adentro. Lo que voy a hacer es quitar el despiece de los piñones que hay ahí. Lo he quitado, aquí tiene como una tapeta que van con tres tornillos Allend, digo yo que es el 5. Y ahí veis también ya un rodamiento y ya sale un retén hacia la parte trasera en la que están las aspas estas. Que yo creo que habrá que quitar esta tapeta para sacar las aspas, pero eso no lo voy a hacer de momento. Lo haré cuando limpie la brilla intermedia. Y se ha quitado, que ahora después montaré, pero simplemente lo he quitado para mirarlo, pues la rueda libre que tiene ahí, lo veis, un estriado. Y eso engancha en las aspas de ahí fuera. Y bueno, pues todo esto se limpiará muy bien. Y el libro de la moto recomienda que cuando se monte se le dé un poquito de, tenga un poquito de aceite. Imagino que para el primer arranque no vayan secos. Y esto también, así también ya lo grabo y queda aquí, aunque se verá en el vídeo de limpiar la brilla intermedia. Y el cli este, que veis que es como una especie de muelle, lo veis. Tiene una posición, va así y listo. Esto cuando se limpie se va a quedar bastante mejor. Está muy negro, seguramente va a aguantar el aceite de calentones o de betutua, sabes qué. Esta moto habrá estado mucho tiempo parada y pues claro, eso influye. Esto una vez que se limpie, no se quedará como nuevo, pero digo yo que sí se le dará, se le, se le, se le, se le, se quedará un poquito más claro. Muchas K100 de las primeras, de las primeras que sacaron, las 8 válvulas, cuando empiezan a hacer clac, 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 el árbol de par que va aquí dentro. Y imaginaos, hay que llegar aquí y encima quitar esta parte que va aquí para quitar el árbol de par y se cambia por el de una K116 válvulas. Así que los que tenéis K100 de 8 válvulas, pues rezad para que no os pase eso o si no, bueno, realmente no pasa nada, simplemente por un sonido desagradable. Pero bueno, el trabajo es llegar hasta aquí y encima quitar esta parte negra que hay aquí. En fin, dividir el motor en dos. Y bueno, ¿habéis visto qué trabajito ha sido esta tarde? No ha sido mucho tiempo, la verdad, pero bueno, ha hecho falta una pistola de impacto para hacer las cosas bien y más rápido. Así que ya está, hasta aquí va a llegar esta parte 45, aquí arriba estáis viendo mi Instagram, arroba nachoacabese1. Además, esto lo estoy haciendo el día en el que mis padres recibieron la K75 en 17 de junio del 87, hace hoy 33 años. Estarían súper felices de tener esta pedazo de moto ese día. Y bueno, pues yo me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y ya estáis viendo el motor en lo que se ha quedado, está en nada. Así que ya está, aquí os aparecerá también la lista de reproducción de la restauración, ya van 45 vídeos más 3 sobre su historia. También el botoncito para suscribiros al canal. Y bueno, pues ahora estoy subiendo más vídeos de mecánica porque es lo que toca, ya tocarán vídeos de ruta y demás cosas. Pues eso, nos vemos en próximos vídeos, como siempre digo, un saludo a todas y a todos. Gracias.